La Casa que me Habita Con el que estamos trabajando actualmente en el CSP Donde tratamos de ver la resignificación de los espacios La significación, la intimidad y la transformación de los espacios De una casa en esta época de pandemia Y Patti ha trabajado mucho, muchas obras en esta época de la pandemia En su taller y viendo como el tema de su taller en su casa Se va cambiando, se va apropiando de otra manera Vamos a ir haciendo un diálogo Así que le doy la palabra a Patricia Para que empecemos un poco ¿Cómo ha sido este trabajo que has hecho en la pandemia? ¿Cómo estás, Patricia? Muy bien, bueno Primero agradecerles que me hayan invitado a esta exposición virtual Como tú dijiste Estábamos preparadas para una exposición real Yo ya había trabajado para eso Pero primera vez que tengo una exposición virtual Y lamentablemente es por las circunstancias que estamos viviendo Que son tan tristes Al principio me pareció un poco raro hacer esto Pero después he visto que tiene un montón de posibilidades de comunicación Y sobre todo posibilidades de mostrar de otra manera mi obra Que son cosas que las personas no suelen ver Que es el proceso, que es el taller Yo creo que también es interesante ver dónde se genera la obra Así es, en esta oportunidad vamos a tener Además de las obras que Patricia nos está presentando Vamos a tener un video que le has realizado Y una de las cosas más interesantes de ese video Que lo van a poder ver después de esta presentación Que a mí particularmente me gusta Es que ahí podemos ver los pequeños rincones Y los pequeños detalles que tiene el taller de un artista Porque el taller de un artista es casi como un lugar de recuerdos Que son los que te van inspirando al hacer las obras de arte Y ahí hemos visto que tienes una serie de fotografías Una serie de trabajos que ya habías presentado en otras ocasiones Y cómo pequeños recuerdos se van formando en tu taller ¿Qué significado de ahí sacas la inspiración para ir generando nuevas obras? Sí, el taller yo creo que es el espacio más complejo de una persona Es como si abrieras tu subconsciente y lo puedes ver Tal vez por eso es tan privado Porque vas reuniendo cositas significantes para ti Que un pequeño detalle te abre una puerta a la memoria O una puerta al futuro De lo que se mezcla como se mezcla en tu cabeza Todo lo que te gustaba Lo que te gusta ahora Y lo que se va a proyectar Como tú dices, en el video Quise mostrar cosas realmente más íntimas Muestro una foto de mi papá Que era pintor Y que ahí empieza toda mi historia Después una foto de mi familia La música que escucho siempre Y como te digo, solo se ve una pared Porque si tuvieras el cuadrado entero El espacio entero Pues verías muchas más fotos Y muchas más historias También he guardado En todos mis talleres pongo Cuadros pasados Que me gustan De distintas épocas Que me van acompañando Casi de cada exposición Guardo un cuadro Grande o pequeño Porque eso me da como pautas De hasta De dónde tengo que partir O qué era lo que me gustaba O cómo estaba determinado ese cuadro Entonces eso me impulsa A que el siguiente cuadro Tiene que mantener un hilo Por eso es que ves cuadros En el video Que forman parte de otros talleres Sí, acá en el video Nos mostrabas cuadros Que tienen diversos temas Y uno de ellos Estabas, nos mencionabas Además en el texto Que te centrabas en una importancia De repensar pequeños alimentos Y es justamente el cuadro Que tienes en la parte de atrás Donde empezaste a hacer estos cuadros Con los chiles Mira, yo estuve viviendo Cinco años en el desierto del Sahara Estuve en Mauritania Y como, bueno, era desierto Pues sobre todo los vegetales Eran muy escasos Y entonces fue que decidí Hacer un huerto Yo nunca lo había hecho Entonces hice Amé mi huerto en la casa Y me llevé semillas de todo lado Y esas semillas de chiles Son semillas centroamericanas Que me regaló un amigo Y que funcionaron muy bien Pero el huerto Es una cosa contagiosa O sea, cuando yo empecé el huerto Que te digo No tenía idea de cómo hacerlo Enseguida Amigos O otras personas Se fue Se fue como Es una idea que fue creciendo Y que fue siendo compartida El huerto fue contagioso Y fue Algo muy importante Muy sano ¿No? Pero al mismo tiempo El huerto entró en los cuadros O sea, fue una cosa Muy extraña Porque yo Nunca había pintado Ni flores Ni plantas Ni nada De ese mundo vegetal Pero al empezar a conocer Cómo se mueven Y cómo La vida que tienen Pues es algo fascinante Que empezó a entrar Totalmente En mi vida ¿No? En los cuadros En el taller En la casa En los amigos En todo Me parece interesante La magnitud En un cuadro tan grande Tienes un contor Y el chile Es una cosa tan pequeña Pero al mismo tiempo Tan simbólica Y tan potente ¿No? En todo lo que Mira, tuve la suerte De que Alfredo La Placa Nuestro gran pintor Y maestro Vio los cuadros Cuando apenas los pinté Hace unos años Empecé con el tema De los chiles Y él me decía O me sugería Cómo Algo tan pequeño Contiene Un sabor tan potente Y me dice Es el sabor Lo que está llenando El cuadro Por eso algo tan pequeño Como tú dices En un cuadro tan grande Cobre una dimensión Tremenda Entonces Me gusta mucho Cómo hay microcosmos O sea Todo es importante En nuestras vidas ¿No? Entonces Una cosa tan pequeña Contiene un mundo entero Contiene una cultura Cuando tú dices un chile Estamos hablando De La existencia De todo El sabor Centroamericano Sudamericano De cómo Nos podemos relacionar Con ese sabor Con esa forma Tan pequeña Tan simple También Otro de los temas Que vamos a poder ver En tu exposición Es un tema Con las personas ¿No? Y una de las obras Que hemos rescatado Justamente Para la misma promoción De la exposición Es este retrato Femenino Con un barbijo Sí, mira Cuando empezamos A estar En nuestras casas Empecé a imaginar Las personas Totalmente aisladas Y Y Me daba como pena Pero Yo dije ¿Cómo vamos a sobrevivir así? Entonces tenía Justo Un montón De cuadros pequeñitos Que no los había usado Porque Como ves Me gusta pintar Siempre grande Pero tenía estos Pequeños Bastidores Cuadrados Y Y me pareció O sea De golpe Perfecto Para que cada persona Estuviera En un pequeño cuadro Y Bueno Esos cuadros Si tú los tienes Todos juntos Que son hartos Los puedes combinar De distinta manera Era como Yo me imaginaba Que si hacía una exposición La gente pudiera moverlos Porque realmente Tienen distintos significados Si Si un cuadro está Si una persona Está al lado de otra persona En el cuadro ¿No? O si se miran O si no se miran O si están solas Entonces Son como cuadros Ventanas Y yo creo que Así estábamos ¿No? O así estamos Seguimos ¿No? Y el barbijo Pues Es inevitable La La imagen del barbijo En estos momentos ¿No? Y Y me parecía Tan Tan duro Y como Viste en ese cuadro Pues Es una chica Joven Con su capucha Y una Y un pajarito Y me parecía Que el pajarito Podía ser Como algo Que se movía Y que podía Comunicar También ¿No? Y creo que Más bien Ahí yo encuentro La conexión De todas Estas Tus otras Pinturas Que tienen que ver Con la montaña La montaña Tiene Muchos significados De manera Personal Para cada una Para cada persona Que la ve Y en un tema Cultural Como bolivianos La montaña Es un elemento Tan importante Y tan significativo Que tenemos Y Para mí también Es un elemento De De libertad Absoluta De De intimidad Al mismo tiempo Y Me parece muy interesante Que haya sido un tema También Que lo has Rescatado Para este Para este momento De pandemia Si La montaña Bueno Yo creo que No es solo Porque vivo En La Paz Claro Influye mucho Porque O sea Abro mi ventana Y veo una montaña Pero Simbólicamente Claro Es impresionante La sensación De fortaleza Que te da O de protección En La Paz Que estamos rodeados De montañas Pues es una cosa Fundamental Yo creo Yo creo que Es Yo creo que No hay ningún pintor Paseño Que no haya pintado Una montaña Habría que verlo Pero yo creo que Nadie se libra Pero La montaña También Como Cuento un poquito Me da un poquito De tiempo En el video De contar Siempre Siempre que pinta Una montaña Me imagino La figura Poética De Petrarca Cuando sube La montaña Esa historia Es hermosa Él sube La montaña En busca De fortaleza Pero claro Uno piensa Que O sea Tú subes La montaña Con mucho esfuerzo Y más bien Pierdes fortaleza Pero él piensa Que es al revés O sea Que cuando algo Te supone Un esfuerzo Tan grande Es ahí Donde puedes Encontrar La unión Entre tu cuerpo Y tu espíritu Y realmente Lograr una fortaleza Inmensa En esa historia Hay como dos Vertientes Una es La que cuenta Petrarca Que es esta cosa Fuerte Pero él sube La montaña Con su hermano Su hermano Gerardo Entonces Este es su hermano Que era como También como Una persona Muy espiritual Él decide subir Por el lugar Recto O sea Era para el hermano Más difícil Subir la montaña Recta ¿No? Sin camino Simplemente Subir Entonces llega arriba A la cima Y queda Maravillado ¿No? Con lo que ve Me imagino Baja Y le preguntan ¿Qué viste? Y él no cuenta Nada O sea Dice No se puede contar No se puede contar O sea No es por mala onda Es que no se puede contar Lo que vi Y yo creo que la pintura Es así O sea No puedes contar Lo que está en el cuadro Tienes que verlo O sentirlo O experimentarlo Porque es muy personal Entonces Esa historia Tiene esas dos cosas Con la montaña Que me gustan mucho ¿No? Me gusta el tema De la fortaleza Y el tema De no poder contar Ciertas cosas Porque es muy personal ¿No? Y bueno Lo rico De toda De toda esta exposición Porque normalmente Haríamos Una exposición Como estábamos Planificando Con una muy específica Enfocado En una sola cosa Y creo que lo rico Es la diversidad Que tenemos ahora En esta muestra De estos temas Que nos va explorando Y especialmente La posibilidad De poder entrar A tu taller Ese espacio Tan privado Que Yo puedo decir Que cuando Pintaba Es Es increíblemente Molestoso Si quiera Que alguien Este Presente contigo Entra a tu taller Es Es mejor Que entre a tu cuarto Digamos Sí Vean tu ropero Es algo Tan íntimo Algo que Que uno Siempre maneja Es la parte Del proceso De creación Que realmente No se ve A pesar de que En algunas ocasiones Llegan a sacar Alguna foto De taller Y todo Pero Ya tener un video Y como Y como vemos De taller Invadir tu privacidad De esa manera Una de las cosas Más ricas Que tenemos De rescatar Una exposición Virtual Porque ahora Vamos a poder Rescatar Otras cosas Que no podíamos En las presenciales Sí Pintar es una Cosa Tremendamente Individual Sola Y yo por ejemplo Tengo que estar Sola O sea No puede Entrar nadie Cada vez Tengo más manías Cada vez Tengo más manías Para cerrar Este espacio Por eso Mostrarlo Al principio Fue como una cosa Un poquito fuerte Pero Pero después Me gustó Después me gustó Porque He pensado Justo lo que tú decías Si yo hubiera Hecho la exposición Hubiera mostrado Un solo tema Pero en el O sea Al mostrar el taller Se ve que Uno trabaja Varios temas Al mismo tiempo Entonces ¿Por qué? Hay una Hay una cuestión Práctica Que uno Cuando trabaja Con óleo Pues tiene que esperar A que seque Seque un capas Entonces No vas a estar Esperando A que se seque Sin hacer nada Entonces Yo paso Pues preparo Otra serie Y preparo Otra serie Si hubiera sido Una exposición Normal Hubiera mostrado Solo un tema Yo sé Que puede ser Confuso En el video Ver Cosas tan distintas Pero También sé Que en un momento Todo va a tener Centro Entonces Uno ve Los detalles Psicológicos De lo que está Pintando En cambio Para otra persona Es evidente Lo que está mirando No solo Sobre mí Sino sobre Ellos mismos Porque encuentran Cosas Que Que hacen referencia A la vida De otras personas ¿No? Sí, yo saberlo Por supuesto Claro, sí Yo creo la verdad Que el título Que le pusiste a la exposición Es lo que termina De redondear Un poco todo esto Que es más De la experiencia En el taller Y esta intimidad Del taller Y creo que Y creo que Gracias a esta oportunidad Te hemos podido conocer Yo te he podido conocer Y las personas Que vean todo esto Te van a poder conocer De una manera Totalmente diferente ¿No? Que no se puede lograr Normalmente En las exposiciones Presenciales Y dicho esto Quiero invitar A todos los que Nos están viendo A ver este video Que Patricia Nos ha presentado Los invito Les vamos a dejar Un link De un blog Para que conozcan Un poco más A Patricia Donde van a tener Las fotografías De sus obras Van a tener un texto Que ella misma ha escrito Van a tener el video Información Para que puedan ir Profundizando También un poco más Sobre el artista Y sobre la obra Que nos presenta A ti ha sido Un verdadero placer Trabajar contigo Te agradezco Espero que lo hayas Disfrutado Aunque un poco Estresada Tanto como nosotros Que hayas disfrutado Esta primera experiencia De hacer una exposición virtual Sí, gracias Andrea Ha sido lindo Trabajar contigo Con Pablo Con todo el equipo De ustedes Con Paola Claros Porque yo sé Que ustedes Han puesto mucho trabajo En esta exposición Les agradezco Infinitamente A todos Muchas gracias Entonces los invito A ver el video Y buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!